El tema de hoy, Serial Killers. Bienvenidos a Inexplicable. Hoy tenemos un programa muy especial, ya que como se los prometimos, y gracias a sus propuestas y comentarios, hoy se integra una colaboradora a Inexplicable. Le doy la bienvenida a Patty Macías. Gracias por el espacio, Ulises. Patty estará hablando en un tema en particular, y debido a la cantidad de solicitudes del tema Serial Killers. Así es, muchas gracias, Ulises. No hay explicación única del interés por los asesinos. Lo cierto es que hay una fascinación por el mal, el interés legítimo en la investigación criminal, el deseo de entender la mente del asesino o de superar el temor al enfrentarnos indirectamente. Otras personas tal vez se identifican con los asesinos porque ellos mismos tienen fantasías de matar. Pero justo estas peculiaridades estaremos abordando lo inexplicable que sucede en los casos de asesinatos. Por ejemplo, el deseo de mujeres por comunicarse con estos personajes a través de cartas o visitas conyugales en las prisiones, para confesarles su amor, mandarles dinero o pedirles que casen con ellas y sean padres de sus hijos. Como dices, inexplicable pero real. Se quedan en compañía de Patty. Gracias, Ulises. Vamos a conocer una serie de rasgos que hay que cuidar en la infancia porque pueden ser propensos a ser asesinos seriales. Vamos a conocerlos. A menudo tienen un historial de comportamiento antisocial durante la infancia y la adolescencia temprana. Los psiquiatras concuerdan que un asesino serial se produce mediante una combinación letal de abuso infantil, trastornos neurológicos y enfermedades psiquiátricas. Las siguientes señales de advertencia temprana se atribuyen a algunos de los asesinos en serie más sangrientos y desalmados que jamás se hayan conocido. Número 1. Orinarse en la cama. La tríada de McDonald fue sugerida por primera vez por el psiquiatra John Marshall McDonald en su artículo científico de 1963, La amenaza de matar. McDonald había comparado 48 pacientes psicóticos con 52 pacientes no psicóticos que mostraban tendencias violentas. La investigación sugiere que tres comportamientos particulares en la primera infancia ocupan un lugar destacado en las filas de los asesinos en serie. Una de esas conductas era la enuresis, o orinarse en la cama o en la ropa de manera involuntaria o en ocasiones intencionada. Aunque esto es común en la infancia, se convertiría en una preocupación si la enuresis continuaba dos veces por semana durante al menos tres meses consecutivos después de los cinco años. El niño podría sentirse humillado o frustrado por orinarse constantemente en la cama ya que muchos padres ridiculizarían a un niño por este comportamiento. El asesino en serie Albert Fish, quien fue responsable de tres asesinatos de niños a principios de 1900, era conocido por haberse orinado en la cama hasta los 11 años de edad. Donald P. Wigaskins Jr., quien afirmaba haber matado a más de 100 personas, aunque solo fuera condenado por nueve asesinatos, padeció de una persistente enuresis durante toda su infancia. 2. Piromanía McDonald también teorizó que la piromanía o incendiarismo era otro rasgo conductual temprano que podría vincularse con tendencias violentas más adelante en la vida. Provocar incendios es una señal de advertencia de que se tiene a un asesino en potencia ya que intenta destruir todo lo que pueda. El asesino en serie Otis Toole, quien fue declarado culpable de seis cargos de homicidio, también fue un pirómano en serie desde una edad temprana, y admitió sentirse sexualmente excitado por el fuego. El siniestro vagabundo estadounidense afirmaba que sentía una gran excitación al ver las llamas. Cuanto más grandes eran las llamas, más grande era la sensación. Toole tuvo una infancia problemática. A menudo hablaba sobre sufrir el abuso sexual a una edad temprana. Su abuela satanista también lo expuso a muchos rituales oscuros, incluida la automutilación. La piromanía está vinculada a una mezcla de emociones, que incluyen el poder, la agitación y la venganza. Toole pudo haber disfrutado el experimentar las tres cuando apenas era un niño indefenso. Número 3. Maltrato de animales pequeños El tercer comportamiento en la triada de McDonald's es maltratar a animales pequeños. Los niños pequeños que tiran de la cola de un perro o tiran de los bigotes de un gato no tienen la intención de dañar al animal. Es más probable que actúen por curiosidad. Pero el maltrato de animales, incluida la violencia reiterada sin remordimiento, está relacionada con niños problemáticos que luego se convierten en serios delincuentes en su vida adulta. 60% de los niños que han sufrido abusos previos han recurrido a maltratar a los animales. El asesino en serie Edmund Kemper, que masacró a su propia madre, a la mejor amiga de su madre, a seis estudiantes y a sus propios abuelos paternos, comenzó a torturar animales desde una edad temprana. A los 10 años enterró a su gato vivo. Luego lo desenterró y mostró la cabeza en una estaca como si fuese un trofeo. A los 13 años usó un machete para cortar la cabeza de su gato de reemplazo. El escritor Harold Schechter señaló, la tortura animal no es un escenario, es un ensayo. Número 4. Lesiones en la cabeza Un estudio encontró que la mayoría de los asesinos en serie conocidos habían sufrido lesiones en la cabeza durante la infancia. Estas lesiones tempranas están relacionadas con la falta de empatía en la vida futura. Sin importar si el daño del óvulo frontal es psiquiátrico o traumático, el resultado es el mismo, falta total de empatía. A Richard Ramírez, también conocido como el acechador nocturno, le cayó un armario sobre la cabeza y necesitó 30 puntos de sutura cuando tenía dos años. John Wayne Gacy Jr., también conocido como el payaso asesino, sufría de desmayos después de que su cabeza fuese golpeada por un columpio a los 11 años de edad. Cuando David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam, tenía 8 años, recibió un golpe en la cabeza con un tubo, causando un corte de 10 centímetros. Albert Fish, también conocido como el hombre gris, sufrió un severo trauma en la cabeza cuando cayó de un árbol a la edad de 7 años. Dennis Rader, también conocido como el asesino BTK, también declaró que su madre accidentalmente lo dejó caer sobre su cabeza cuando apenas era un bebé. Número 5. Agresión incontrolable. Uno de los primeros signos de psicopatía en la adolescencia es el comportamiento antisocial extremo, como la agresión persistente. El Instituto de Psiquiatría de los Estados Unidos declaró que alrededor del 5% de los niños tienen un nivel severo de comportamiento antisocial que luego se convierte en psicopatía. Para el 30% de los niños que muestran este comportamiento, se puede atribuir a la genética. Para otros, es debido a una crianza difícil, traumática o negligente. Un ejemplo de psicopatía temprana ocurrió cuando Ted Bundy tenía 3 años. Él ya había comenzado a mostrar interés en los cuchillos. Su tía recordó a un pequeño Ted tirando de sus sábanas mientras ella dormía y deslizando 3 cuchillos de carnicero a su lado. El asesino en serie, Carol Cole, cometió su primer asesinato cuando ahogó a un amigo de la escuela en un lago. Más tarde confesó el asesinato, que hasta entonces se creía que había sido un accidente. La expresión asesino serial fue acuñada por Robert Ressler, agente del FBI, también de la Unidad de Ciencias del Comportamiento, la agencia con mayor autoridad mundial en el tema. Los serial killers son tan brutales y por lo tanto tan antinaturales que provocan una gran curiosidad. Dado que la mayoría eligen víctimas desconocidas, esto convierte a cualquiera en un objetivo potencial. Vamos a una pausa comercial y al regresar descubriremos por qué las mujeres se sienten atraídas por los asesinos a tal grado de pedir que las embaracen. Ya volvemos a Inexplicable.